¡Hey corillo! ¿Qué like hay? Acompáñame a hacer trading en el día de hoy. Voy a conectarme ya mismito a hacer day trading con opciones sobre acciones, con contratos en la bolsa de valores, así que voy live con el grupo privado acá de Finale Club. Así que acompáñame para que veas entonces cómo nosotros hacemos dinero en una cuenta pequeña invirtiendo con los contratos de opciones. Y esto lo hacemos en vivo con el grupo, así que si quieres ser parte de toda esta emoción que hacemos nosotros trading en las mañanas, te voy a dejar el link aquí abajito del video para que te unas, así que vamos a abrir qué tal nos va en el día de hoy. ¡Let's go! 30 segundos, corillo, para que esto abro, finalmente. Ok, los contratitos de NVIDIA están en... Oye, no, a diálogo, espérate. Sí, están en 200 y pico pesos. NVIDIA, es una NVIDIA, miren eso, lo que hizo NVIDIA. Lo que hizo NVIDIA, ¿vieron? Esta vela que abrió bien fuerte aquí y todo el mundo dijo, wey, ¿qué vamos para allá? No, 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 vamos para allá nada, no, vamos para allá nada. Dale, suben un poquito más, mamita. Un retesteo aquí. Vamos, que queremos el retesteo antes de... Vamos a ver, tengo un put por aquí. Voy a entrarle en el gatito muerto. Vamos a ver si está muerto de verle el gatito. Gatito. Gatito, gatito. Se ha entrado ahí con un put. Ok, vamos a ver entonces si tenemos solamente la añadir un contrato. Quiero hacer una entrada con más contratos, pero solo hice uno. Ya estamos cercanos a las 10 de la mañana. Necesito una confirmación adicional y añadiría más contratos. Está bien. Vamos con un put nada más aquí en Envidia. Estamos 15 dólares arriba. Ok. Añadimos otro contrato put a nuestra posición. Vamos con dos contratos put. Añadimos otro contrato. Vamos con tres contratos put a la baja, finalmente. Vamos a ver entonces hasta dónde corremos esta operación. Entiendo que si ella va a tomar la dirección bajista full, las medias móviles deben arropar para entonces seguir la dirección. Está bien. Por el momento estamos viendo, estábamos viendo una lateralidad, ¿verdad? Estábamos viendo como que los precios como que yéndose a la alza. Finalmente se rompe lo que venía siendo esa tendencia alcista. Ella intenta subir nuevamente a testear lo que viene siendo el rompimiento. Y ahora mismo me está haciendo altos más bajos y bajos más bajos. Está bien. Que es lo que es un bajo por acá, un bajo por acá, un bajo por acá. Es lo que viene siendo la definición de una tendencia bajista. Cuando vemos que los altos cada vez son más bajitos y los bajos cada vez también son más bajitos. Eso viene siendo una tendencia bajista. Mientras ella sigue en esa tendencia bajista, vamos a estar entonces capitalizando en las ganancias por acá abajo, ¿verdad? Que es la zona donde estamos buscando tomar ganancias. Si ella decide irse hacia esa zona y mantener la tendencia. Así que no queremos un cambio de estructura todavía. No queremos un cambio de que ella se nos vaya a la alza en cuestión de rotura de los niveles que tenemos acá arribita. Así que vamos a ver. Sigue manteniéndose ya por ahí. Por el momento estamos algunos, llegamos a estar algunos 80, 80 y pico dólares arriba. En esta mini subida estamos 30 dólares abajo. Vamos a ver entonces cómo ella se sigue comportando. Y NVIDIA pues está obviamente persiguiendo el mercado que se está yendo. ¡Y qué lindo! ¡Es que qué lindo! Bajo nuevo es la cosa, ¿ven? Continúa. Quiere decir que continúa la tendencia bajista. Eso quiere decir que estamos viendo cada vez bajos más bajos. Altos más bajos. Seguimos. Estamos 100 dólares arriba ya. ¿Ok? Vamos a ver entonces buscar salir de la posición poco a poco. Como les dije voy a estar utilizando el Trailing Stop. Ya ella acaba de romper. Necesito ver una continuación. No quiero tomar ganancias antes de tiempo. Siento que podemos aprovechar un mejor movimiento. Definitivamente. Definitivamente. Estamos 145, 160. Vamos a cerrar un contratito. Vamos solamente con 2. Tenemos 50 dólares en el bolsillo ya guardadito. 50 dólares guardadito en el bolsillo. Vamos a sacar otro ahí. Ok. Estamos 176 arriba. Uy, qué lindo. Cerrarse otro. Hicimos 183 dólares ahí. En ese movimiento. ¿Ven? Con esos 3 contratos. 180 dolaritos para 50 minutos de trading. No está nada mal. Y más como una cuenta pequeña. Así que imagínense que usted pudiera hacer si creciera su cuenta. Y tuviese mucho mayor capital para hacer inversiones en la bolsa de valores. Con ello. Espero que te haya gustado este video. Espero que des tu like y te suscribas. Si no te has suscrito. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Para que te unas a la comunidad y estés con nosotros cuando vamos live. Tres veces en la semana. Con el grupo privado por acá por Discord. Así que no te puedes perder esto. Déjame un comentario aquí abajito para saber que estás por ahí. Y déjame tus preguntas. ¿Tienes dudas sobre el day trading de opciones sobre acciones? Déjame lo ahí en los comentarios. Oye, nos veremos en la próxima. Y suscríbete para más.